Bueno, en relación a esta batalla que libra el país contra la minería ilegal, hay algunas noticias. El paro minero en Puno fue suspendido, felizmente. Y cinco dirigentes viajaron a Lima para una mesa de diálogo en la presidencia del Consejo de Ministros y, según parece, han decidido que la mesa de diálogo se traslade a Puno. De esta manera, por lo menos en el caso de Puno, el paro fue levantado. Pero ahí, por supuesto, la minería informal, ilegal, causa unos daños tremendos de contaminación. En los ríos Ramis y Suches, la minería que está enrinconada, etcétera, eso tiene que resolverse en algún momento. En lo que se refiere a Madre de Dios, fue despejada la carretera, pero nuevamente la volvieron a bloquear. Y el juzgado de investigación preparatoria dictó prisión preventiva a cuatro mineros implicados en la agresión a tres efectivos policiales. Y en el bloqueo del puente Cachimayo, por fin, hay una, digamos, una orden de detención preventiva. Por lo menos, claro, han tenido que agredir a cuatro policías para que esto pueda ocurrir. En realidad, las dirigencias deberían ser, pues, detenidas, efectivamente, porque están cometiendo un delito. El bloqueo de carreteras es un delito, y, en fin, un delito penado. Estamos con Miguel Santillana, porque no han venido hasta ahora, no han llegado. Luis Otsuka, que es presidente de FEDEMIN, el líder de todas estas movilizaciones en Madre de Dios, precisamente, porque está en este momento reunido, aparentemente, con el presidente del Consejo de Ministros, en la presidencia del Consejo de Ministros, tratando de negociar. Lo que ellos están pidiendo es una flexibilización, digamos, de alguna manera, era una adaptación, un mejoramiento de las normas, de las leyes, para, dicen ellos, formalizarse, porque la normatividad actual les impide no formalizarse. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, ¿tienes alguna información acerca de esta reunión de Otsuka? ¿Qué es lo que están buscando ellos? Yo entiendo de que si hacen una transacción con Otsuka, Manuel Pular Vidal se va. Así de simple. Cosa que estuvo a punto de ocurrir la vez pasada, ¿no? Así es, porque para el Ministerio de Ambiente, que dentro del Consejo de Ministros, es decir, que ha liderado, al menos, la lucha en Madre de Dios, no se debe postergar la decisión de formalizar las actividades en el corredor minero y evitar todo tipo de explotación en las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales. Ahora, ¿no se debe simplificar alguno de los procedimientos para facilitar la formalización? Yo creo que sí. ¿De repente es eso lo que están pidiendo? No lo creo. No, no, o sea... Eso es un pretexto. Lo que pasa es lo siguiente. Desde la época de BRAC y del decreto de urgencia 012-2010, ok, se reconoció el corredor minero que es 7% del territorio, madre de Dios. Pero ya desde ese entonces, se decía qué tipo de maquinaria no se debería utilizar, puesto que afectaban los cursos de agua, ok. Entonces, ya ellos saben que dragas, carrancheras, balsa gringo, etc., que en realidad son motobombas... O sea, que están autorizados a trabajar, pero no pueden usar estas herramientas. Así es. Y al no poder usar estas herramientas, no pueden trabajar. Así es. O sea, que es una autorización, digamos, ilusoria. Pero, como tú has entrevistado acá, te presenté al ingeniero Villachica de la UMI, que han hecho máquinas con tecnología peruana que podrían trabajar en las zonas sin mercurio. Y son máquinas centrífugas y cosas por el estilo. Por gravimetría. Gravimetría y cosas por el estilo, sí. Sí, pues, pero no... El problema es que la fuente de energía para ese aparato... Por un lado, y por otro lado el aparato mismo no existe, es decir, no está comercialmente... Bueno, yo entiendo que si invitas al señor Villachica, creo que ha mejorado a los modelos que hace dos años. Sí, entonces hay que invitar al señor Villachica, por favor, pero ya no para esta noche, obviamente. Sí, pero él entiendo que ha ido mejorando estos aparatos que le ha ido diseñando, ¿no? Y como te digo, es tecnología peruana. De acuerdo. Y tengo entendido que también que la gente de... Ay, ¿cómo se llama este polo? Este es un... Espresas Mineras, ¿cómo es que se llaman estos? Que tienen una... En Alequipa han puesto un laboratorio ambiental, ahora con ocasión de Perumín. Ah. ¿Cómo se llaman estos? Ah, me he olvidado el nombre. Bueno, pero ellos tienen también tecnologías para eso. Sí, o sea... Estudios mineros, no sé cómo se llama. El otro tema que hay que ver con Marí de Dios es que el problema con los mineros es que no incorporan en su flujo de caja el cierre de la operación y volver la zona que han explotado a la situación inicial o previa a su intervención. Claro. Entonces lo que sí se ha descubierto es... Inclusive hay ingenieros de la Molina, ingenieros agrónomos de la Molina, que han descubierto el tipo de planta que podría reforestar la Amazonía peruana a pesar de los altos contenidos de mercurio. Y hay también tecnologías de fitoremediación. Eso, fitoremediación, es de lo que estoy hablando. Y para otras operaciones donde hay canchas de relave, en vez de hacer canchas de relave, lo que se está proponiendo es hacer pastas. Y sobre esa pasta, que es menos húmeda, por lo tanto no vas a tener emisión de aguas ácidas, siembras. Y hay plantas especiales que no solamente reforestan, sino que naturalmente recuperan metales que están en esa pasta. De acuerdo. Bueno, en general, ¿tú cómo ves esta movilización, este paro? ¿Van a conseguir lo que se propone? ¿Están avanzando? ¿Están siendo derrotados? No, lo que yo entiendo es que el Estado, digamos, la toma de decisiones en un Estado como el peruano, es como decirle a un mamut, oye, dobla a la derecha. Entonces, desde que va del cerebro hasta el músculo, para que doblen a la derecha, toma bastante tiempo. Pero he tenido reuniones, ahora que regresé de México, con distintas dependencias públicas, y sí van a trabajar en conjunto. Entonces, va a haber un trabajo coordinado, Ministerio de Ambiente, SUNAT, Ministerio del Interior, Fiscalía Ambiental. Porque yo te digo, toma tiempo ponerse de acuerdo dentro del Estado, porque hay distintas dependencias y cosas por el estilo. Pero ahora veo la decisión que sí lo van a hacer. De acuerdo. Ojalá que... Entonces, ya va a haber un mejor control sobre mercurio y cianuro, va a haber una exigencia de mayor control sobre despachos de diésel, sobre todo a la zona de Madre de Dios. Entonces, como que recién van a actuar en conjunto. De acuerdo. Esa es una buena noticia. ¿Hay pausa? ¿No hay pausa? No sé, mi producción hasta ahora no me pide pausa. No sé, ¿hay o no hay pausa? No necesitamos pausa. Es viernes. ¿Ah? ¿Ahí necesitamos o no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con otro tema fundamental. Tambogrande han ocurrido problemas. Nos va a contar Miguel Santillana. Claro, la red donde todo es posible. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RIMAC Seguros. Todo va a estar bien. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. INCA Pharma. Más salud al mejor precio. RISE MULLER. Constructora e inmobiliaria para los que no sueñan, hacen. Impresoras y multifuncionales, brother. Te dan más por tu dinero. Chevrolet Find New Roads. Donde unos ven tierra. Otros ven el cielo. Donde unos ven un cartel. Otros ven una puesta de sol. Donde unos ven un boom. Nosotros vemos un país creciendo. Rich MULLER. Constructora inmobiliaria. Para los que no sueñan, hacen. VIVE SEGURO. VIVE PACÍFICO. PACÍFICO SEGUROS. Buenas tardes, casera. Dame una yuca y una mano de plátano. Esto también, mami. Pero no me alcanza, hijita. Mami, si alcanza. Si dejamos un plátano, podemos comprar un mango. Matemática para la vida. Conoce lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela. En cambiamoslaeducacion.pe. Apóyalos y motívalos siempre. Presentamos el acto de consultar tu saldo en cualquier celular. Una vez que te afiliaste al asterisco 595, envía un mensaje de texto al 595 con la palabra saldo. Bien, estamos conversando con Miguel Santillana acerca de a qué partido ingresar, si uno quisiera ingresar a la política. De hecho ya, pues las personas, la élite nacional tiene que incorporarse a la política. Roque Benavides dijo el otro día que de repente anunciaba su ingreso a la política, después... Bueno, él tiene desviaciones apristas, ¿no? Desviaciones. Bueno, pero nunca se sabe, pues este... Alan García, ahí no va a poder competir con Alan García dentro de la presa imposible. Bueno, este... Acuérdate que para que García acceda a la Secretaría General y sea el candidato del partido en 1984, estuvo el caso de Lambert que se limpió toda una generación de apristas, ¿no? Sí, pues. Entonces, puede ser que si Roque le pone velitas, sale lo de los narcoindultos y chao García. En alianza con Ollanta Humala, Nadine Heredia y Sergio Tejada. Y Toledo. Y Toledo. No, Toledo ya está fuera de combate, me parece, a mí no lo sé. Bueno, ha habido unas noticias preocupantes en esto de Tambo Grande, sobre lo cual la vez pasada conversamos, ¿no? Esta zona, esta región en el norte del país, que tenía un proyecto, el proyecto Manhattan, un proyecto de oro, fue expulsada por los ambientalistas. En 2002. En 2002 por los ambientalistas. Esta empresa, y ahora ha sido capturada esa zona por los mineros informales y están contaminando todo. Pero además se ha metido toda una actividad mafiosa, ¿no es cierto? Hay una combinación de elementos. Primero están los antimineros, representados por su alcalde, el señor Ojea. De ahí tienes a que en la zona tienes minería informal, de la cual nuestras queridas ONGs hablan poco o no hablan con el entusiasmo con que hablan en contra de la empresa Manhattan. Y por otro lado tienes que, un nuevo negocio que está en la zona es el contrabando de hidrocarburos, ¿ok? Más o menos 200 galones de gasolina, si mal no recuerdo, o 2.000 galones de gasolina por día. Y hay un diferencial de precios que te hace ganar un margen de 50%. Porque en Ecuador los carburantes están subsidiados. Pero encima de todo esto, la zona es zona de paso en narcotráfico. O sea, todo el mundo sabe que por Puerto Paita sale cocaína. Y hacia la zona de Macará, frontera con Suyo, se sabe que sale látex de opio. ¿Ok? Y eso no estoy diciendo que los mineros informales sean narcotraficantes, sino los invito a cualquier investigador que vaya a la comisaría de Suyo, la comisaría de Las Lomas, y van a ver los partes policiales y la cantidad de droga que se va capturando en esa zona. Por otro lado, lo que ha llegado a la zona, y lo denunciamos en tu programa hace unas semanas, es que al comienzo de este año cayó en Chiclayo lo que se llamaba la Gran Familia. La Gran Familia tenía como jefe al viejo Paco, y era una organización mafiosa que secuestraba, extorsionaba, invadía terrenos, etc., en la zona de Chiclayo. Y lo que se tuvo que hacer es que el Ministerio del Interior envió un destacamento policial de Lima para poder capturar a toda esta mafia, puesto que se descubrió que había fiscales y autoridades policiales de Chiclayo que estaban involucradas con esta gran familia. Bueno, esta gran familia ha desplazado sus actividades hacia la zona de Tambo Grande, Suyana y Paita, y la ciudad de Piura. Y resulta que ahora las mismas autoridades de Tambo Grande están sufriendo amenazas. Entonces, ¿qué ha pasado? El 28 de septiembre, el colegio del señor alcalde Ojeda, ha sido... hubo un grupo de personas que han estado pateando a la puerta y han estado lanzando amenazas contra el alcalde. Ayer, en la madrugada, vale decir, 3 de octubre a las 12 y 25, más o menos a la misma hora que sacaron a Belaúnde, ¿te acuerdas? El 68, han roto las lunas de la casa del teniente alcalde, el señor Sebastián Márquez Lizama, y le han tirado un cartucho de dinamita cubierto y una carta amenazadora. Acá la tienes. Entonces, le han hecho una carta que lo amenazan contra su vida, y acá está el cartucho de dinamita. Ahora, ¿qué dice? Es de gobierno enano con chico, y tú me lo dices, su madre. Va para la próxima, tumbo la casa, ponerle el cagón. ¿Ok? Entonces, estas autoridades, que son los antimineros, ahora, por vivir en este mundo sin ley, han atraído personajes como la gran familia, que opera ya libremente y amenaza a estas autoridades, no solamente con obras públicas, en el sentido que te ponen personajes en la planilla, sino también te exigen cupos de dinero, como ha pasado en otras zonas del país, donde han habido alcaldes y autoridades asesinadas, puesto que no le daban dinero a estos delincuentes. Entonces, esto ya está saliéndose de las manos. Esto ya... ¿Y las amenazas en este caso serían porque no les han dado dinero? Así es. Por cupos de obras y cosas por el estilo. Acuérdate que han habido cuantos alcaldes asesinados en la zona de Amazonas, cuantos alcaldes, el vicepresidente de la región Amazonas, también fue asesinado por un tema de obras públicas, y ahora estas personas antimíneras están sufriendo... Pero ¿estas son personas interesadas en ejecutar las obras públicas o...? Claro, en ponerte gente de la planilla que cobra sin hacer nada. Son los sindicatos famosos. Los sindicatos de construcción civil y cosas por el estilo. Entonces, así tratan de sacarle plata a la autoridad. Entonces, lo que está pasando en Tamo Grande es un vacío de institucionalidad. Ahí no entran ni los fiscales ni la policía, no manda a nadie. Entonces, tiene contrabando, minería ilegal. Claro, si tuviéramos ahí a la empresa Manhattan produciendo formal y limpiamente oro... Así es, pagando impuestos. Pagando impuestos. Sería una zona formal, ordenada, civilizada... Con comisarías. ... donde imperaría la ley y no la ley de la selva. Eso es lo que trato de decirte. Y, lamentablemente, este tipo de cosas no solamente existen en Tamo Grande, existen en otras partes del territorio nacional. Entonces, son zonas liberadas, no por el terrorismo de antes, sino por un conjunto de actividades ilícitas ante un vacío del Estado. Entonces, lo que está pasando en Mare de Dios es también otro ejemplo de esto. La policía, 2.000 policías, se van a enfrentar a 35.000 mineros informales. Me acaban de señalar que FEDEMIN, es decir, el señor Otsuka, la Federación de Minera de Madre de Dios, llegó a un acuerdo en la presidencia del Consejo de Ministros y mañana levantarían, levantarían en condicional el paro. O sea que había que preguntarse cuál es el acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? A ver, no tenemos comunicación, bueno, ya es muy tarde también, ¿no? Sí, pero... No han salido. Si podrían llamar a la oficina del primer ministro... El primer ministro, el primer ministro, por favor, que reporte. Y que nos diga cuál fue el acuerdo, puesto. ¿Cuál fue el acuerdo? Si el acuerdo es postergar, yo creo que Manuel se va. Manuel Pulgar Vidal renunciaría. Claro, puesto que... O sea, ¿cómo vas a hacer un evento internacional en diciembre del próximo año teniendo estos individuos haciendo lo que hacen en Madre de Dios? Una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. Claro. Además, otra cosa que no nos estamos dando cuenta es que en el TLC con Estados Unidos hay un capítulo de flor y fauna. Ajá. Y el día de mañana, cualquier gringo que le diga oye, el Perú no está cumpliendo la parte del TLC, ¿quién va a responder por eso? Porque, como te digo, te pueden... Bueno, este es otro tema en el que hay que llevar el ordenamiento de la inversión formal, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, hay que fortalecer todo el sistema de concesiones forestales. Por eso se creó, o sin for, existe ya un organismo de supervisión. Pero está recién comenzando, no sé. Y habría que establecer todo un fomento a las plantaciones forestales en las zonas de peredad de la selva alta. Pero claro, para eso lo ideal es que haya propiedad, que pueda haber propiedad privada. O concesiones forestales. Bueno, con las concesiones forestales, eso es en la zona del bosque. Sí. Pero estoy hablando de las zonas depredadas, donde ya no hay nada. Ahí, para que haya plantaciones, que es como plantar, pues, sin lugar de plantar... Coca. Coca. O naranjales. Plantas, árboles madereros. ¿No? Este... Pero ahí, este, digamos, yo creo que esta... Lo que no hemos entendido los peruanos de los TLC que hemos firmado es que en realidad nos hemos obligado nosotros a ser más institucionales. Claro. Y lamentablemente, este... Es muy difícil. Yo sé que es muy difícil, pero cualquiera podría denunciar el tratado. Sí, pues, de acuerdo. En fin. Ay, ay, ay. Esa es la gran batalla. La gran batalla por la implantación de la ley en el territorio nacional. En realidad es una batalla por la construcción del Estado, del Estado legal, ¿no? Así es. Y además está en tus libros que habías publicado. Así es, pues, la... ¿Cómo se llama? La... Promesa de la Democracia. Mi último libro trata sobre eso. Así es. Bien, Miguel. Muchísimas gracias por tu participación en la hora N. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Quédense ahora con Enrique Pasquel.